Hablábamos del mate, empezamos el programa en broma hablando del mate y se prendió mucho la gente con el tema del mate, bueno porque es un poco la bebida popular. Hay creencias sobre el mate. Sí, hay algunas creencias sobre el mate que se las vamos a contar a la gente y que tienen que ver con cómo uno ceba el mate. Por ejemplo, el mate amargo es sinónimo de indiferencia, pero es el que más le gusta a mucha gente. El mate dulce, amistad. El mate muy dulce significa tenés que hablar con mis padres. Si esa le da un mate muy dulce a él, claro, le está diciendo, ¿quién sabe estos códigos? No, no, hay que tenerlo siempre, hay que llevarlo. El mate con canela, me estás interesando. Ah, mirá. Si vos le das a alguien un matecito con canela. Un canela que es la conductor esa que es el que hace. No, 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 canela, no. Viene en polvo un toquecito. En polvo, un polvito. Mate con café, ofensa perdonada. Si vos querés perdonar a alguien y no te animás a hablarle, a pedirle perdón o a hablar, a encararlo, simplemente le das un mate con café. Exactamente. Listo, ojalá que lo entiendan. El mate con leche es amistad respetuosa y estima. Pero marca un límite de que solo querés esto. Estima. Estima, no avances más. No avances más. Exacto. Dame sin leche entonces. Este es el mate con leche. El mate con melaza. Melaza, sí. Quiere decir que me preocupa verte triste. Un endulzante, ¿no? La melaza es un endulzante. Bueno, me preocupa verte triste. Mate con miel, casamiento. Ah, ese sí es un clásico. Mate con cedrón, acepto. Acepto. Ah, mira. Atentas a las chicas que están por casarnos o a las propuestas. Ahí lo llamas, ¿qué cedrón? Vení, acepta. Mate con limón, disgusto. Mirá. Mate con azúcar quemada, simpatía. Es riquísimo. Mate con cáscara de naranja, ven a buscarme, quiero que vuelvas. Ese que tomás vos, Marianito, digí. Quiero que vuelvas. Ven a buscarme, quiero que vuelvas. Y el mate con toronjil. ¿Qué toronjil? ¿Toronjil? Ese me gusta a mí. ¿Toronjil debe ser una especie de naranja? De toronja, de toronja con... ¿Toronjil? Una especie de naranja. Y bueno, pero ese también es disgusto, igual que el limón. Claro. Bueno, hay que llevar. ¿Toronjil en Córdoba? No sé si se consigue. Sí, se consigue, se consigue. ¿Sí? Está de toronja conseguimos acá. La toronja, sí. La toronja. La toronja. Bueno, hay que... Ah, y sigue, mirá. El mate muy caliente significa yo también estoy ardiendo de amor. Mirá vos. El mate frío, por contrapartida, es desprecio. El mate tapado significa búscate otra. Claro. Mate espumoso, te amo demasiado porque se lo estás llevando con amor y sale espumoso. El mate lavado, andate a tomar a otro lugar. Claro, es cuando viste vos decir, este mate está lavado, es porque sentís que sos la persona, ya quiere que, bueno, ya te vasas, estuviste mucho tiempo, el mate se lavó. El mate con sal, quiero que te vasas ahora. Especialmente al baño. Claro, claro, exactamente. Y te tenés que ir seguro, porque qué feo tomar un mate con sal. Claro, mate con sal. A algún lado te tenés que ir. Esto va a estar en nuestro sitio web. Lo pueden imprimir y lo llevan en el bolsillo. Todo el tiempo. Entonces es que te invitan a algún lado, mate, y vos vas esperando a ver qué está pasando. Y si te interesa un chico o una chica, ahí vas y le pones lo que hay que ponerle, si no te interesa lo que hay que ponerle. Bueno, vamos al teatro, vamos a pasear.